Bueno y por cierto, firmado el acuerdo de inmediato surgen reacciones. La oposición nicaragüense solicitó a la OEA que se pronunciara por la reelección del presidente Daniel Ortega y calificó de fraudulento el último proceso electoral. Los opositores se reunieron con la OEA, como lo hizo también el gobierno, y hoy ya hay resultados de ese diálogo. Vamos a Managua, Nicaragua, a conversar con Ana Margarita Vigile, que es miembro también del Frente Amplio por la Democracia. Bienvenida al Centro Internacional de Noticias de CD24. Hola Gustavo, muchas gracias por este espacio. Ya se firmó el acuerdo, Ana Margarita. El acuerdo no aparece en ninguna parte o no se parece a lo que la oposición nicaragüense buscaba. ¿Cuál es la posición de las organizaciones políticas y de la sociedad civil? ¿Están ustedes de acuerdo? Nosotros consideramos que ese acuerdo, al igual que el informe que fue publicado en enero, restaron mucho de ser lo que los nicaragüenses esperábamos para que se garantice el derecho a tener elecciones libres, justas y transparentes y recuperar la institucionalidad democrática en Nicaragua. Nosotros sentimos, y es un sentir generalizado en la calle, que los documentos que se firmaron ayer parecerían de otro país, de un país en donde las instituciones funcionan, en un país en donde hay clima democrático y simple y sencillamente la OEA viene a observar las elecciones como hace en otros países. No tome en cuenta los propios problemas del fraude electoral del 2011 que están detallados en el informe de observación de la OEA en ese periodo. Es decir, no estamos hablando de ningún cambio contundente y profundo y estructural en el sistema electoral que garantice que el voto se cuente. Ni tome en cuenta ninguno de los elementos que dieron pie a precisamente que la misión viniera a Nicaragua hace algunos meses. Es decir, estamos hablando de otro país y en efecto nosotros presionamos porque los cambios en Nicaragua sean mucho más profundos que esto que es más cosmético que otra cosa. Ana Margarita, una cosa. Está diciendo que en los acuerdos no se tocan para nada los reclamos que ustedes hicieron de las elecciones del 2016. Entonces, no se avanzó en nada. ¿Cómo quedan esas denuncias? Creemos que es muy importante que la OEA haya abierto un espacio para que Daniel Ortega responda del por qué en Nicaragua no se han cumplido los estándares democráticos. Entonces, para nosotros es muy importante que se haya abierto ese espacio. Es decir, yo quiero recordar a la teleaudiencia que hace algunos meses Daniel Ortega estaba diciendo que a Luis Almagro había que correr de la OEA. Y exactamente ha sido la presión nacional de desconocimiento a los procesos electorales, pero también una incidencia desde la OEA la que han logrado que ahora estén sentados a la mesa. Entonces, creemos que eso es positivo. Ahora, lo que se ha firmado y hasta el momento los resultados de eso no resuelven en nada los problemas que hemos tenido en los fraudes anteriores. Hasta el momento no hay ningún cambio que pueda garantizarnos a los nicaragüenses que nuestros votos sean contados y por tanto prevemos que en estas elecciones habrá incluso más abstención que la que tuvimos el año pasado. Pero algo que sí que sí está en estos momentos en el acuerdo es que está garantizado el acompañamiento en las elecciones municipales. Bueno, sinceramente eso no resuelve del todo el problema. También tuvimos acompañamiento en el 2012, en el 2011 y hubo fraude electoral. Tanto así que la misión técnica de la OEA en el 2011 es clara sobre los cambios estructurales que hay que hacer en el sistema electoral nicaragüense. Y este acuerdo de ayer no contempla esos cambios. Estamos hablando de que los mismos que te robaron el voto son los que van a contar el voto. Estamos hablando de un sistema partidizado en donde quien cuenta los votos es un militante de un partido que además ya cometió fraude electoral y que no tenés ninguna garantía de que no lo vaya a cometer. Estás hablando de que la institución electoral está absolutamente viciada, que para nosotros es absolutamente desacreditada para el pueblo nicaragüense. Entonces, pues cualquier cosa que se firme, lamentablemente en esas condiciones, sin los cambios estructurales, sin el cambio en los magistrados del Consejo Supremo Electoral y en quien cuenta los votos, pues es muy difícil creer que va a servir de algo este acompañamiento porque ellos te van a enseñar lo que quieran, pero tu voto no necesariamente va a valer. Pero además, porque como está de colapsado el sistema nicaragüense, incluso las autoridades que puedan salir electas del sistema pueden ser expulsadas al día siguiente. Por eso es que nosotros decimos que los cambios que Nicaragua necesita son mucho más profundos. Ana Margarita, ¿qué va a pasar ahora? Ana Margarita, me escucha. ¿Cuáles son los cambios que pueden ustedes, las estrategias que tienen para en los próximos días, entonces, contrarrestar todas estas denuncias que vienen presentando sobre la OEA y este acuerdo con el gobierno de Nicaragua? Nosotros hemos decidido desde el año pasado articular un espacio amplio a nivel nacional de partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y personas independientes que luchamos por elecciones libres, justas y transparentes y vamos a seguir trabajando. Este es el Frente Amplio por la Democracia. Vamos a seguir demandando a nivel nacional e internacional el cumplimiento de las normas básicas de observación que no se cumplen con los acuerdos de ayer, pero no solamente eso, sino en efecto que el voto se cuente. Y eso pasa por cambios en el sistema electoral y cambios en la estructura electoral y en quién cuentan los votos. Nosotros obviamente vamos a ser la voz del pueblo nicaragüense que si dice que estas elecciones no son elecciones porque el voto no se cuenta, pues vamos a seguirlas denunciando y va a pasar exactamente lo mismo que en noviembre pasado, que es una tensión masiva hasta que recuperemos nuestro derecho a tener elecciones libres, justas y transparentes. Como te digo, nosotros esperamos un apoyo de la comunidad internacional en esto, no solamente la OEA, cualquier gobierno de la región puede aplicar la Carta Democrática Interamericana y esperamos ese apoyo y estamos trabajando de cara a una estrategia nacional y una internacional para que los ojos se pongan en este quiebre brutal a la institucionalidad que vivimos los nicaragüenses. Bueno, vamos a continuar. Vamos a estar bien pendientes de este caso en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias Gustavo por este espacio.